Las noticias más importantes de este 24 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, junto a dos ex empleados de la Alcaldía Capitalina, enfrentaron la audiencia preliminar en su contra por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. Mason y los otros imputados son señalados por la Fiscalía General de la República de apropiación, luego que el Ministerio de Hacienda realizó una fiscalización a la Dirección Municipal de los Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador. La institución estableció que esta división había retenido renta por un monto de 275.545 dólares entre junio y diciembre de 2020, mientras Mason era alcalde. La representación fiscal ha asegurado que cuentan con los elementos probatorios suficientes para que el proceso pase a la etapa de vista pública en la que esperan lograr una sentencia condenatoria para los imputados. La organización tutela legal María Julia Hernández brindó un informe sobre los avances en el proceso judicial por el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y destacó la impunidad que se mantiene en el caso y el estancamiento en las investigaciones de la Fiscalía a 43 años de su muerte. Desde 2017, cuando se reaperturó el caso, la Fiscalía General de la República no ha brindado ningún avance en la investigación, pese a que el caso ya está en la fase de instrucción. Ovidio Mauricio, presidente de tutela legal, dijo que el juzgado cuarto de instrucción ya giró una orden de captura contra el capitán Álvaro Sarabia, uno de los principales acusados del hecho, pero que ni la Fiscalía ni la Policía han mostrado interés en hacerla efectiva. La organización le recordó al Estado salvadoreño que hay una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el caso se investigue de manera diligente y que se procure justicia y reparación. La abogada Nubia Morales, capturada en el marco del régimen de excepción, seguirá en detención provisional luego que un juez de San Salvador no aceptó la petición de su abogado defensor de otorgarle medidas sustitutivas. Morales es acusada de agrupaciones ilícitas por la Fiscalía General de la República, pero tanto su abogado defensor como sus colegas de profesión aseguran que eso es falso y que en realidad la han capturado por participar como defensora en casos relacionados al régimen de excepción. Representantes del gremio jurídico califican el caso de Morales como una detención arbitraria y consideran que es una medida intimidatoria por defender a capturados del régimen. 78.000 visitantes se espera que ingresen a El Salvador para la Semana Santa. El Ministerio de Turismo informó que estarán publicando en sus redes sociales la agenda de las actividades programadas para la Semana Mayor. La ministra Morena Valdés explicó que el 70% de turistas y excursionistas, que en suma son los visitantes, prefieren la playa para vacacionar. Sin embargo, agregó que para este año hay una nueva disponibilidad de ofertas turísticas para bosque y montaña. Luego de las playas, el segundo lugar más visitado es el Centro Histórico, donde la Alcaldía Capitalina ha realizado en los últimos meses un plan de reordenamiento. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.